Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora, al mediodía, nos encontramos para compartir un momento de reflexión. ¿Cómo nos cuesta a nosotros escuchar a veces, no? No es porque no tengamos oídos, no tengamos buenos los oídos, sino porque tenemos el corazón cerrado, más que nada, el corazón sordo. Nos cuesta escuchar, y más cuando se tratan de buenos consejos. Nos cuesta aceptar las cosas, y a medida que va pasando el tiempo parece que más se hace todavía de la dificultad. Hay tantas voces en este mundo, hay tanto ruido en torno a nosotros, hay tantas formas de decir las cosas, hay tantas posiciones diferentes, contradictorias, gritos, de todo, que nos cuesta entender. Muchas voces, ¿no? Muchas voces. Nos cuesta entender. Nos cuesta aceptar a veces los consejos de los demás. Miren, San Pablo, nuestro patrono, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, él nos da muchos consejos. Es autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, San Pablo, nuestro patrono. En sus cartas, que él escribe a las comunidades, dando los consejos en el nombre, no de él, diciendo lo que el Señor le inspira, lo que Jesús le dice, y también recalcando, reafirmando, lo que Jesús dejó dicho para que viviéramos. Y San Pablo es aquella voz que recorre el mundo conocido en sus viajes, y que anda fundando iglesias de un lado para otro, y fundando comunidades, y tratando de que entiendan, de que comprendan, de que entre ellos, entre las comunidades, se hablen también. Y el dolor más grande de Pablo es esa falta de diálogo en una comunidad, como lo sufrimos a veces nosotros, ¿no? También hoy, esa falta de diálogo, de entendimiento, el deseo exagerado de poder, de querer tener poder. Por el querer tener poder volteamos a cualquiera, no nos importa lo que sea, atropellamos a todo el mundo por tener una pequeña cuota de poder. Y San Pablo ve todo eso en una comunidad, en esas comunidades que él iba fundando a los tesalonicenses, a los corintios, efesios, ve esas actitudes humanas, y les habla, y les corrige, y les dice, escuchen esto, no como palabra de Pablo, sino como palabra de Dios, inspirada en Pablo. Miren lo que él escribe a la comunidad de tesalonicense, una comunidad portuaria, ¿no? El marejeo, una comunidad que, bien, habían fundado Pablo, habían encontrado cosas, vivían, trataban de vivir bien, pero había siempre ciertas dificultades, ciertos roces, cierta impaciencia también, ¿no? Miren la exhortación, lo que Pablo le llama al amor y al trabajo en este caso. Muchos consejos da que iremos viendo también en estos días, pero hoy vamos a detenernos en estas cosas que dice Pablo. Dice Pablo, acerca del amor fraterno, no es necesario que le escriba. ¿Y por qué Pablo no le dice acerca del amor fraterno? ¿Por qué? Porque Dios mismo le ha enseñado a amárselos unos a los otros. Eso ya lo dijo Jesús. Amense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Por eso dice Pablo, miren, sobre esto ya tienen la claridad perfecta. Ya tienen la... El Señor nos ha dicho cómo debemos vivir el amor fraterno, amándonos unos a otros como Él nos amó. No sacándonos los ojos, no traicionándonos, no clavándonos un puñal por la espalda, no haciendo cosas que no corresponden por tener algo de poder. Y dice San Pablo, Dios mismo nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. Y así, lo que están haciendo con todos los hermanos de... Ustedes, con todos los hermanos. Es decir, dice Pablo, ustedes ya lo están haciendo a ese, ¿no? Haciendo obras de caridad, de misericordia, con los hermanos de Macedonia. Pero, dice Pablo, yo los exhorto, hermanos, ahora, les digo, hacer mayores progresos. No se queden con que ya estamos, con que nos preocupamos, no, sigan actuando, sigan creciendo en el amor, porque el amor es sin límite, es infinito, la caridad es sin límite. Debemos ir progresando, creciendo, cada día más. Por eso, dice Pablo, yo los exhorto, hermanos, a hacer mayores progresos todavía. Hacer mayores progresos, sabiendo, Pablo, que esa comunidad podía seguir creciendo en el amor. Por eso le exige mayor progreso. Que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz. Miren si hoy esa palabra, esa frase de Pablo que nos dice a los tesalonicenses hace ya cerca de dos mil años, sea cuestión de honor vivir en paz entre ustedes. Ser una cuestión de honor. Esa palabra debemos subrayar. El consejo que Pablo le da a esta gente nos la da también hoy a nosotros. Esta comunidad nuestra tan, tan convulsionada, ¿no? Esta comunidad nuestra, esta sociedad nuestra, en general, que parece que estuviera patas arriba, donde no nos respetamos, donde tratamos de hacer lo que se nos ocurre, cada uno vive de su manera, no nos importa el otro, el prójimo, agredimos con la lengua físicamente, de todo, de todo, calumniamos. Por eso, dice Pablo, hagan mayores esfuerzos, ¿no? Y que entre ustedes sea una cuestión de honor vivir en paz. Lo dice San Pablo, que es nuestro patrono. Una cuestión de honor, la paz. Una cuestión de honor, la honradez. Una cuestión de honor, el respeto a los otros. Así se logra la paz. Y así se logra una sociedad mejor, ¿no? Dice, cumpliendo cada uno sus obligaciones y trabajando con sus manos, de acuerdo con mis directivas. Así llevarán una vida digna a la vista de los paganos y no les hará falta nada. Porque el que trabaja merece su salario, va a decir después. Por eso, miren, ustedes, vivir en paz, cumpliendo cada uno sus obligaciones. Cada uno. y trabajando con sus manos y trabajando con sus manos, de acuerdo con mis directivas. Trabajar con las manos para ganarnos el pan de cada día. Vamos a pedirle al Señor para que esta palabra haga eco en nosotros, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro corazón, en nuestra vida. Que sea una cuestión de honor trabajar por la paz. Que cumplamos a rajatabla lo que el Señor nos pide, nuestras obligaciones. Y nuestras obligaciones es construir una sociedad en paz y armoniosa. Muchísimas gracias y quiero recordarles que el próximo miércoles 22 comienza la cuaresma. Comenzamos con el miércoles de cenizas, la imposición de las cenizas. Comenzamos el tiempo de preparación, los 40 días, la cuaresma, a la Semana Santa. Muchas gracias. Que la pasen ustedes muy bien. Y el próximo jueves nos encontramos.